¿Qué es la participación de Ecuador? ¿Qué es la participación de Ecuador? A la izquierda, a nosotros de estar presente como partidos políticos y como una definición de izquierda, hoy tenemos que decir lo que estamos ya con introducciones de derecha. Entonces, dado esta preocupación, pues obviamente tendremos que estar más activas y la propuesta es reunirnos anticipadamente de forma virtual, tener una continuidad virtual, ya que va a haber un blog en el cual tendremos mucha información para compartir entre nuestros países. Esto tendrá un acceso directo todos, todos y cada una de las mujeres que quieran intervenir. Aparte de esto, obviamente se ha planificado que se reúnan por regiones, se han hecho grupos de trabajo, tanto en la región andina, sur y caribe, de tal forma que pueda haber un mejor trabajo, más continuidad para poder hacer una agenda de trabajo mediata e inmediata.